¿Quieres cacahuates? Soy alérgica. ¿Y qué tiene? ¿Me muero? ¿Por comer cacahuate? Sí. A ver, cómete uno. No. ¿Por qué no? Yo te dije que soy alérgica. ¿Y qué tiene? Si como cacahuate me muero. A ver. A ver, cómete uno. ¿Que no chiflaba Mausa? Pero si están bien buenos. Mira. Me creo. ¿No? ¿Están bien buenos? Qué bueno felicidades. ¿Quieres uno? Ya tuvimos esta conversación. ¿Entonces no quieres? No. ¿Pero es un cacahuate? Ni que te fueras a morir. Hablamos de otra cosa. ¿Como qué? ¿No sé yo dime? ¿Te gustan los cacahuates? ¿Vale? ¿En qué? ¿Aупos? No sé. ¿De acuerdo? 있culos cacahuados. ¿ ESTUBA en algún maso legal